Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo, lo pierdes todo, todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo, todo lo tóxico, pierdes el miedo, pierdes la culpa, pierdes la vergüenza, pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante, la libertad. Hola, buenos días, tardes y noches, exmormones. Bienvenidos a este espacio donde hoy nos va a tocar hablar con nuestro amigo Ángel, que se encuentra en Brasil. ¿Sigues en Brasil, Ángel? Continúa en Brasil. Muy bien. Bueno, Ángel es la tercera vez que participa, tripite ya y nada, encantada. Ya es un viejo amigo del canal, podríamos decir. Y bueno, él me había propuesto hablar de un par de temas que él ahora mismo va a escoger, como es el invitado, va a escoger hablar de un par de temas que me había puesto sobre la mesa y que no se han tocado en este canal, como es el caso de Ruby Frank, la influencer, mormona, y luego hablar de este nuevo llamamiento que ha salido de los misioneros de tiempo completo. Y pues lo vi muy buena idea y aquí vamos a desgranar un poquito con Ángel estas dos situaciones. Y una es un poquito pasada en el tiempo, pero no está de más evidenciar estas cosas que pasan, ¿no? Y traerlas a la palestra a ver por si hay alguien que no se haya enterado todavía. Y nada, pues aparte de eso, ¿cómo estás? Bueno, me siento bien, me siento bien, gracias a Dios, esforzándome cada día por aumentar mi nivel como persona. Me encuentro en estos momentos libre de toxicidad religiosa. Me he ayudado, o sea, me he reencontrado conmigo mismo en estos meses desde que me alejé de esta fame corporación. Y ahorita, en estos momentos, me siento bien, trabajando, organizando mi tiempo, todo al día. Genial, Ángel, me alegra mucho por este lado saber que, bueno, siempre es bueno enterarse, ¿no?, de que alguien que se ha ido a la iglesia no cumple con la falsa profecía de que dicen que te vas a arruinar por siempre y vas a estar perdidísimo y, bueno, que te va a pasar todo lo peor. Estamos viendo que no es así, que estás muy bien, lo cual me alegra mucho. Así que nada, pues, ¿por dónde quieres empezar? Me gustaría comenzar hablando sobre el tema... Primero, vamos a comenzar con un plato suave. El tema de los misioneros mayores de 40 años, que fue un anuncio que recientemente acaba de salir publicado, creo que fue el primero de noviembre de este año, en el cual se da autorización para que las personas adultos solteros, ¿ok?, de partir de los 40 años puedan servir como misioneros de tiempo completo, ¿ok? Esta información que esa corporación compartió, se especifica que muchos de sus misioneros adultos van a servir, no en compañerismo, sino que van a servir en diferentes responsabilidades que les asignen, como ya sea trabajar dentro de la oficina, trabajar dentro de la historia familiar, trabajar como obreros del templo, o sea, responsabilidades que yo digo que lo hacen con la finalidad de esclavizar a las personas. Sí, entiendo, sí, que el fondo sí puede ser, la cara puede ser muy amable y el fondo un poco lo que tú dices, ¿no?, muy coercitivo y esclavizante puede ser, porque el fin de todo es mantener ocupados a los miembros. Entonces, este llamamiento es muy oportuno para aquellos que están en sus respectivos barrios, en sus respectivas ramas, a mi modo de ver, están pues ejerciendo sus llamamientos normales, no se han casado y, claro, la empresa, la multinacional mormona, requiere de esa mano de obra gratuita, podríamos decir. Y, claro, a ellos se los presenta como una oportunidad de servir, cosa que la recepción de esa noticia a ellos les cae de maravilla, porque es la manera de dorarte la píldora, no que te autorizan, sino que te dan la oportunidad de que sirvas. Y la finalidad es todo lo contrario, o sea, te están requiriendo para que trabajes gratis. Si no fuera suficiente con que hayas invertido en dar clases, en ser secretario de rama, destaca, bueno, tener el llamamiento que tengas como si no fuera suficiente ese requerimiento de que sirvan una misión de tiempo completo, lo cual es súper absorbente, ¿no? Porque tú has sido misionero, ¿verdad? Sí, lamentablemente fui misionero, una experiencia muy amarga en mi vida, de la cual me arrepiento. Y, nuevamente, lo digo con sinceridad, le ofrezco disculpas a todas aquellas personas que, si llegan a ver este video, le ofrezco sinceramente mis disculpas por haber llegado a su casa y compartir esta porquería, literalmente, porquería de mensajes, lo cual lo que hizo fue prácticamente engañar a las personas. Ahora, tengo un caso aquí, analizando bien este tema de los misioneros adultos de 40 años. He llegado a la conclusión que, recientemente, podemos observar de que hay muchos misioneros, muchas personas jóvenes, saliendo o abandonando la iglesia, especialmente los jóvenes autosolteros, los hasos. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué este fenómeno? Sinceramente, muchas personas están abriendo los ojos. Muchas personas están considerando que, y están cayendo en cuenta, de que están en error. Bien, muchos, y también influye mucho la noticia de la puta que recibió la iglesia el año pasado. Bien, a través de eso y otras cosas, por ejemplo, los temas doctrinales, el tema del matrimonio plural que estaba aconteciendo, de la manipulación, del maltrato de muchos líderes, del acoso de muchos líderes. Muchas personas, inclusive los jóvenes autosolteros, toman la decisión de abandonar esa religión y continuar sus vidas. Ahora, ¿cuál es el problema con estas personas de 40 años que van a empezar a salir como misioneros? Bueno, ellos aprovechan bastante de las personas que tienen, lamentablemente, y no quiero engrosar a todas por lo general, quiero ser responsable con lo que estoy diciendo. Hay muchas personas buenas, pero felizmente ellos se aprovechan de esas personas, de las personas humildes. He observado los comentarios de diferentes páginas sobre este tema, miembros de la iglesia que son fieles, y ellos manifiestan aquel cariño, aquella devoción de que van a abandonar su tiempo para servir al Señor. Realmente están sirviendo a la corporación, realmente están sirviendo al profeta, realmente están contribuyendo con los números. ¿Sabes tú cuántas personas pierden su tiempo haciendo la historia familiar? ¿Sabes tú cuántas personas dedican tiempo, horas y días por estar encerrados en un cuarto de esos para hacer la historia familiar, para trabajar con los cortitos? Yo conocía en mi rama gente que hacía tremendos viajes de investigación para ir a antiguas parroquias católicas a averiguar su genealogía. No, aparte de lo que no salía en las filminas, o sea, historias de mucha inversión de tiempo y de dinero y de recursos al fin y al cabo. Por dar un ejemplo. Exacto, por ejemplo. Y desafortunadamente muchas personas pierden su vida haciendo eso. Pierden su vida. Ellos esperan una recompensa eterna de que serán bendecidos. Es una creencia que muchos de ellos ya tienen debido a la manipulación constante que reciben. Y también debido a su falta de, digamos que, a falta de autoestima. Su debilidad. Sí. Voy a decir. Eso es algo un poquito doble, ¿no, cara? Porque es lo que yo en mi otro canal toco como el refuerzo intermitente. O sea, por un lado, te ensalzan de tal manera que eres especial, eres escogido, eres único. Y por el otro lado, pisotean tu autoestima. Entonces, el miembro vive en ese dilema constante de que para, en ciertas cosas, se cree superior, se cree único, escogido y demás. Y en otras, pues, está anulado como persona. Eso es lo que veo del refuerzo intermitente. Sabes, sobre ese tema, me da tristeza. Conozco una experiencia que las personas que conocí en la misión, un señor en el estado Trujillo, en Venezuela, en un pueblito llamado Boconof. Es muy bonito ese lugar. Muy bonito. Queda entre las montañas. Un lugar muy hermoso. Hay una pequeña rama, un pequeño grupito de personas que se reúnen en una casa capilla. Ya tienen 30, más de 40 años en esa casita. Porque la iglesia, ellos necesitan donadores para crearles una capilla hermosa. Necesitan más personas con dinero, obviamente. Y eso es un grupo muy humilde. Entre ellos se encuentra un señor que él se llama Rafael. Recuerdo que este señor dedica su tiempo para la historia familiar. Para la historia familiar, él dice que recibió una bendición patracal donde dice que se iba a dedicar al tema de la historia familiar y que nunca iba a conocer esposa. O sea, el hermano prácticamente se volvió loco. Tristemente, él no salía, él solamente se dedicaba en su casa a trabajar con la historia familiar. Un día se presentó en una reunión sacramental. Entonces sacó una lista enorme, una hoja, así como caricatura, como sacaron la hoja, sale todo aquel papel gigantesco de puros nombres de personas que él había encontrado. Y guau, yo me quedé impresionado. Y guau, el tiempo que este señor le dedicó a esto. ¿Y quién le paga a él por eso? ¿Quién le paga? ¿Quién le paga? Se obsesionó al señor. Exactamente. El tiempo que él pudo haber aprovechado haciendo otras cosas, no aprovechó haciendo eso. Es triste. Entonces la iglesia, a este típico hermano, lo ven como un enfermito, lo ven como una persona que no es normal. Y no solamente a él, a muchos de los que trabajan en eso. Ahora, el tema es el siguiente. Con el tema de los misioneros, que van a salir los de 40 años, que son personas que le van a dedicar tiempo. Personas que, por ejemplo, tienen su profesión, tienen su carrera. Van a dejar de hacer las cosas que estaban haciendo. Dejan la oportunidad de crear una empresa. Dejan de hacer... Tener la oportunidad de crecer personalmente, individualmente. Por irse dos años. Puede ser ya sea dos años, 18 meses, 23 meses, 6 meses. Salir a ese lugar para sumar números. Nada más. Porque eso es lo que a ellos les interesa. Los números. Es una iglesia, es una corporación que trabaja en base a los números. En base a las estadísticas. Y ellos mismos lo demuestran. La gente, las personas que son fieles, lamentablemente, caen en una actitud tan absurda de defenderlo y defendirlo. Decir que lo que están haciendo está bien. No, no está bien. Y es allí donde vienen las consecuencias después. ¿Y cuáles son las consecuencias? Esa persona termina, lamentablemente, cayendo en una depresión. También termina cayendo en el suicidio. Disculpen, yo entiendo que es un tema muy delicado. Pero sí, muchas personas terminan cayendo en depresión en el suicidio. Termina, inclusive, en una situación caótica en sus casas. Y todo es culpa de la corporación. Yo no lo llamo iglesia. Yo lo llamo corporación. Es que eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso es lo que ellos se dedican. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, la gente es muy contenta, muy feliz, porque están dentro de la capilla haciendo tareas. Haciendo cualquier cosita. Yo fui secretario. Y yo después, yo llego a un momento en mi vida donde yo me sentí que yo estaba perdiendo mi tiempo encerrado en la capilla. Mientras que yo estaba haciendo las labores con un idiota de secretario. Muchos de mis conocidos estaban afuera estudiando. Estaban haciendo sus cosas. Y estaban, digamos que, progresando a su manera. Pero, desafortunadamente, muchos pasos tuvieron que llevar el trago amargo. Pero tú, cuando creías y cuando estabas de secretario, creías que estabas haciendo algo útil, ¿a que sí? Exactamente. Yo creía que estaba haciendo algo útil. Porque me hicieron, o sea, entiendo que fue mi decisión hacer estas cosas. Yo me responsabilizo por mi decisión. Pero hay que resaltar el hecho de que hay una persona que se aprovechó de eso. Que mintió. Que bueno, y efectivamente fue el mismo presidente de la palabra. El mismo presidente de la palabra. Que era, que terminó robándose los diezmos en aquella oportunidad. O sea, un hecho que fue lamentable. Que me llenó de mucha rabia. Porque ese señor se terminó robándose los diezmos. Y la iglesia lo dejó en Tunes. Antes de que siga más adelante, recomendarles a todos los que nos están viendo. Tenemos la primera entrevista que hicimos para conocer a Ángel. Fue la decepción de Ángel. Voy a dejar aquí abajo el enlace para que todos conozcan la historia de Ángel desde el principio, ¿no? Y luego, en medio de todo lo que él vivió en la iglesia, pasó un problema relacionado con el dinero. Del cual hicimos otro programa completo, que es acerca de las tarjetas de estas de la JP Morgan. Y eso tiene el título Ángel Responde. Ángel Responde. Creo que sí. Ángel Responde o El Derecho a Réplica. Recomiendo esos dos vídeos para que más o menos nos pongamos en contexto. Y uno se entere bien de lo que ahora nos está hablando Ángel. Y sí, pues... Bueno, ahora, lo que es preocupante, ¿sabes qué es lo que es más preocupante de todo este asunto? Que muchos de esos hombres solteros que tienen depresión, que han sido criticados, porque yo me pongo en el zapato de ellos. Muchos de ellos han sido criticados, han sido desprestigiados por ser solteros. Y entonces les dicen, ah, bueno, como este tío está sin hacer nada, que se vaya a la misión. Y además que me estoy dando cuenta ahora, para hacer ese llamamiento, si te das cuenta, han tenido que hacer números y darse cuenta de que hay muchos adultos de esa edad solteros. Porque si hubieran dos o tres no les compensa. Entonces, deduzco que debe ser un número suficientemente importante como para decir, ¿qué hacemos con todos estos adultos de 40 años? ¡Ah! Los mandamos a la misión y se van a creer que el campo es orégano y van felices de la vida, ¿no? Sí, eso es lo que ocurre, María. Mira, voy a ser sincero. ¿Sabes qué es lo que acontece? Infelizmente, en la cultura de esa corporación, ellos enseñan a la gente que tienen que casarse. Pero, ¿cuál es el propósito del casamiento? Obviamente, forma una familia. Esa familia se va a convertir en contribuyente de pagamiento de diezmo y ofrenda de ayuno para ellos. Ese es todo el resultado, ese es todo el propósito. O sea, que ellos quieren que estos misioneros retornados, estas personas que van a salir al campo, los cuales fueron los rechazados por el Haas, cuando regresen de la misión, tal vez haya una buena hermana que se vaya a casar con ellos, porque es otra cosa. Le inculcan a muchas mujeres dentro de la iglesia, desafortunadamente, le crean una mentalidad tóxica a las hermanas de la iglesia, a que, no, si tú no eres misionero retornado, tú no eres, yo no puedo estar contigo. Te rechazo. Si no eres un hijo que te destaca, te rechazo, no puedo estar contigo. Tú no eres nada si no eres misionero retornado. Aún, yo me acuerdo que en una oportunidad, una joven de mi barrio, yo le dije a ella, mira, yo estoy trabajando, estoy estudiando, me estoy esforzando. Fui misionero retornado y todo lo demás. ¿Sabes qué me dijo ella? Que no es suficiente. Que no es suficiente porque ella lo que estaba buscando era un hombre con dinero, porque la cultura de la corporación es que convierten a las jovencitas en mujeres interesadas, que para que la eternidad es seguridad económica para ellos. Entonces, cuando llega un jovencito a una fiesta, lo rechazan, lo hacen a un lado, porque el joven no cumple con las expectativas de ella. Ahora, yo sé que muchos dirán, ay, él es un pueblo de resentido por lo que está compartiendo. No, yo simplemente, yo no me he casado porque me estoy haciendo mi esfuerzo en el que quererme más a mí mismo, ¿ok? Yo soy el tipo de persona que se esfuerza por evolucionar, ¿ok? Por construir. Si yo siento, yo sentiré el momento cuando tenga que construir una pareja. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36 años. ¿Y eres jovencito? Sí, sí, yo todavía soy joven. Todavía estoy en la forma de la vida. Los forjones, lamentablemente, en la cultura de ellos, te enseñan que si tú llegas a los 40 solteros, tú no eres nada. Tú no eres nada si tú llegas a los 40 solteros. Sí, sí. Ay, pero sí. No es suficiente haber cumplido con todo lo que tú has cumplido, porque si has cumplido con todos esos requerimientos de la iglesia, para las mujeres, al final, ellas mismas están echando por tierra todos esos llamamientos fijándose en un hombre con dinero. Porque si aparece uno que ni ha ido a la misión, que no ha servido, que no ha tenido llamamientos importantes en su barrio, y tiene dinero, ¿qué te apuestas a que se van con él? Exactamente. Eso es lo que acontece. ¿Sabe lo más triste? Que muchos de estos hermanos se van a ir a la misión todavía con esa esperanza. Porque ellos se quieren casar. Y ahora, cuando... Lo más irónico del caso es que llegan, se casan apresurados, porque oye, llegan a la misión, se casan inmediato, y después se están divorciando. Yo no me he casado tan bien por eso, porque yo observo todos los relacionamientos clásicos que han habido dentro de esa iglesia, todos los fracasos de matrimonios que hay. Yo no quiero pasar por eso. Yo quiero estar en paz conmigo mismo. Y si yo, cuando... Si yo me estoy esforzando por tener buenas condiciones económicas cada día, y lo voy a compartir con la persona que yo considere la indicada, pero por los momentos no voy a caer en una relación tóxica por irme de apresurado. Es que hay mujeres que hay buenas en este mundo, mujeres muy buenas en este mundo hay, y que no son hormonas. Pero lamentablemente, la mayoría de las mujeres hormonas tienen una actitud tóxica. No las meto a todas, no las meto a todas, no las meto a todas. No las meto a todas, pero hay mujeres muy malas. Y es producto de la mala crianza, es producto de la manipulación, es producto de muchas cosas que acontecen dentro de esa corporación. Ahora, yo en lo particular, yo invito a la persona que piensa en servir a una misión a los 40 años, que no pierda su tiempo. Dedíquese a hacer lo que estaba haciendo. Si estaba construyendo algo, continúe construyendo. Dios a usted no lo va a condenar por estar, por no ir a una misión. Deje de escuchar a estos falsantes líderes que lo que quieren es utilizarlo a usted de una manera cruel para que usted le sume el número. Eso es lo que ellos quieren. Sí, es difícil hacérselos entender porque les han hablado tanto de que cualquier cosa que se diga contraria a lo que dicen los líderes es porque o les tenemos envidia o los odiamos. O sea, han hecho esa pre-campaña de difamación para que todos seamos vistos solo por decir cosas coherentes como el enemigo. Eso es lo que también tenemos en contra. Y aparte, se está desvirtuando a estos hombres, dándoles ese llamamiento como si les harían un favor. Y a las mujeres también pasa eso, ¿no? Al margen de que haya mujeres buenas o mujeres malas. O sea, para ellas no hay esta oportunidad porque el papel de ellas es la casa. Eso es una denigración por decir... La ausencia de ese llamamiento es como una desvirtuación a la mujer. Solo llamamos hombres. Y aparte que para los hombres no está mal esa edad de 40 años. Pero a los 25 o 26 años, si una hermana mormona no se ha casado, ya es vieja. Era vieja también. Para una cosa que tenían por hacer bien, digamos, lo hacen mal. Porque le dan la oportunidad a los hombres y a las mujeres encasillarlas en casa. Ese es el mensaje que se podría dar. ¿Por qué no decir, oye, hombres y mujeres de 40 años pueden ir a la misión? O sea, la iglesia podía maquillar eso, pero está haciendo todo lo contrario. Encima está quedando más en evidencia. Y lo peor es que los miembros no se dan cuenta. No, es que todos sabemos las razones por las cuales ellos no se dan cuenta. Es porque se niegan, se niegan. O sea, son personas en su mayoría ciegas. Están demasiado cegadas. Yo estoy muy agradecido con Dios porque logré salir de ahí. Ya pasa por ese tipo de cosas. Ya no me tienen que perturbar. Pero sí, sí. Cuando yo veo este tipo de noticias. Claro. Compartirlas con las personas. Porque yo no quiero que pasen por eso. Porque yo sé lo que se siente pasar por esa mala experiencia. Tal vez para algunos la van a pasar bien. Algunos la van a pasar mal, que es lo más seguro. Entonces, para aquellas personas que posiblemente terminen pasándola mal. Consideren, reconsideren lo que van a hacer. ¿Ves? Reconsideren lo que van a hacer. Yo sé que este video va a parecer los mormones. Porque ellos ven este tipo de videos. Siempre. Aquellos que nos están observando. Los miembros activos. Los que les gusta criticar. Los que les gusta burlarse. Disculpa la palabra, María. Pero no sean, no sean, no sean locos. O sea, ya están, métanse, si van a entrar en un canal a comentar y atacar a los miembros. Es porque hay algo de ustedes, y se los digo de antemano. Hay algo de ustedes que les está haciendo reflexionar sobre el lugar donde ustedes están parados en estos momentos. Algo está aconteciendo que ustedes tienen la necesidad de entrar en este canal. Y ver estos videos. Y comentar. Porque. O necesitan atención. O estar desesperado por salir de allí. Si ven que algo no está yendo como debería ser o como les han prometido. O sea, también hay que dar la oportunidad a ver el otro lado, ¿no? De la valla. Y, por ejemplo, nos están viendo. Te están viendo a ti. Que es una persona normal. Que está viviendo su vida y haciendo cosas propias de su edad. Trabajar, surgir, buscar un futuro mejor. Lejos de su país, digamos, ¿no? Porque vives en Brasil y eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y está luchando por salir adelante. Yo igual vivo lejos de mi país. La vida me ha traído aquí. Hace 10 años que no estoy en la iglesia. Y, pues, también. O sea, no estoy acabada ni arruinada. Ni tampoco soy así la súper mega triunfadora. Soy una persona normal, ¿no? Y no estoy, como dice la iglesia, así arruinada, acabada. No. Ni condenada, mucho menos. Entonces, o sea, vean que no todo es como los pintan, ¿no? Porque uno lo que espera es, guau, que yo aquí esté con mi botella así de whisky. O fumando, o metiéndome así 20 cafés. No. Es que no es así como lo pintan. Y si han llegado a este canal, pues, denos la oportunidad también de ver qué pensamos, ¿no? Antes de condenar. ¿Sabes qué? Lo más triste es que ellos, como hablamos en anteriores videos, ellos tienen que etiquetar a las personas. Sí. Es decir, para el problema, por su narcisismo, ellos etiquetan a las personas. Etiquetan de una manera horrible. De una vez, si tú eres, tú dejas de ser miembro, tú eres la peor persona del mundo, tú eres un borracho, tú tienes una adicción, tú eres esto, tú eres aquello. Ah, pero después te paras en el ayuno de testimonio, estás hablando bonito de Cristo, que tuviste una experiencia espiritual, que eres la mejor bomba del planeta, porque eres tú. Porque, según tú, tú eres el escogido de Dios. Ahora, yo, yo, yo tenía amistades. Bueno, no eran amistades, sinceramente. Me di cuenta hace poco, unas personas que yo visitaba aquí en Curitiba, que me recibieron. Yo, yo les di mi amistad a ellos. Les di mi amistad y eran personas que cada vez que yo iba a su casa me faltaban el respeto o se burlaban. O me decían cosas, o sea, faltan un respeto. Bueno, llegaba a un punto que ellos, ellos dicen que es lo que yo me parece irónico. Alguien que llegue y diga que es tu amigo, pero ese amigo ni siquiera te visita, ni siquiera está, se acuerda el día de tu cumpleaños o cosas así por el estilo. Ahora, este mismo tipo de personas son los que me han criticado a mí cuando no he ido a la iglesia. Inclusive, una oportunidad, yo llegué a la casa de estas personas a visitarlos a ellos. Y el propietario, de culpa voy a subir la cámara un momento. El propietario, no propietario, el jefe o el patriarca de la casa, él me criticó porque yo estaba sin garmen. Entonces, me dijo, no, que tú, ¿por qué estás sin garmen aquí en casa? Que mira, tú estás mal porque tú deberías colocarte los garmen. Y yo le dije, mira, el día tú y yo nos vamos a ir al infierno. Yo me voy al infierno por no usar los garmen, tú te vas al infierno por estarme criticando. ¿Te parece? Y ahí nos vemos. ¿Te parece? Y a esas personas yo le dije con mi amistad. O sea, yo decidí quitarle mi amistad, decidí quitarle el hablo porque yo no puedo tratar a personas así. O sea, realmente. No puedo permitir que... Existe en evidencia, sí. ¿Y qué te dijo? El, bueno, el típico, casi no le presté atención a lo que dije y bueno, si yo... ¿Por qué no quieren reconocer su error? O sea, es lo típico que se dice, ¿no? Que ven la paja en el ojo ajeno y no pueden ver la viga en el propio. Exactamente. Entonces, yo dije, bien, claro, yo no puedo estar tratando personas así. Ahora, vemos al tema de los misioneros, ¿ok? Porque eso es lo que estamos hablando aquí realmente. Este... Si ya tienes 40 años, ¿ok? Y tú piensas que tu vida ha sido un fracaso y que esto te va a impulsar a ti en tu vida. Lamentablemente, se los digo de antemano, están muy equivocados. Lo que están es prolongando, prolongando, prolongando algo que no deberían de prolongar. O sea, están atrasando, están prolongando el atraso a su éxito como seres humanos. Están prolongando el atraso, literalmente. Lo digo con querida. Claro, porque es que hay otros dos años de... Sí, sí. Exacto. Lo que no sé es si un chico, un hombre, ha hecho la misión de tiempo completo y luego ha estado, pues, 15, casi 20 años sin casarse hasta cumplir los 40. Si ya ha hecho la misión cuando tuvo esa edad, ¿puede volver a hacer la misión? Si sigue soltero y no se ha casado, ¿sabes algo? No sé nada sobre ese tema. No sé nada sobre ese tema. Claro, porque harían dos veces. O sea, si ha vuelto de su misión y ha fracasado en buscar pareja, igual a lo mejor lo vuelven a mandar. Ya sería el colmo, en mi opinión. Bueno, ya me parece mal la obra misional en general, pero ya sería doble calvario que vuelvan a mandarlos. En eso sí, la verdad, no me he informado y no podía decirlo, por eso te pregunto, pero no lo veo bien. No, no, tampoco, no está bien de todo eso. O sea, no es lo correcto, que vayan personas otra vez y estén repitiendo esa amarga experiencia. Sí. Las personas que defienden, defienden la misión, ay, que la misión fue todo lo mejor para mí. Bueno, eso es para ti. Eso es para ti, pero díceselo a las personas que han pasado por la depresión, díselo a la persona que ha llorado, a la persona, muchos a los que se suicidaron por esas malas experiencias que vivieron dentro del campo misional. Porque muchos de ellos no tienen ni siquiera la conciencia en su cabeza. Ahora, esos adultos solteros, esos adultos solteros que van a salir, se están atrasando. Entonces, ¿sabe lo que más triste del caso? Que cuando regresen, la situación sigue igual. Sí, o peor, o peor. O peor. Van a empezar a acosarlos para que se casen. Bueno, hermano, ya que usted terminó la misión, ahora sí, usted tiene que casar. Porque si no, usted va a casar, usted es un don nadie. Pero realmente lo que ellos están procurando es que las personas se casen porque quieren que les paguen el viejo, quieren que les paguen la ofrenda de ayuno. Esa es toda la cosa loca de ellos. Sería un poco más de presión, entonces. Exactamente. Entonces, estamos ante una situación muy delicada que efectivamente va a suceder, porque no se puede evitar. No se puede evitar esto. Solamente, o sea, se puede frenar un poco cuando la persona toma conciencia. No solamente a ver este video, sino solamente también a escuchar la experiencia de muchos ex-miembros de la iglesia. Ok. Que la persona puede tomar una consideración, puede considerar, puede analizar bien dónde está parado, qué es lo que está a punto de hacer. Bueno, ahora sí, ese tema ya creo que ya es suficiente. Sí, ya he dicho todo lo que quería decir. Está, vamos, yo creo que todo expuesto. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al otro tema que queríamos comentar con Ángel, y es este caso de una madre, miembro de la iglesia, influencer, que ha salido en un montón de sitios, incluso en medios de comunicación tradicionales, ¿no? En la televisión aquí en España se ha visto, y no tenía nada que ver con la iglesia, digamos, en un noticiero, en un telediario normal. Eso significa que ha trascendido los espacios virtuales, ¿no?, de YouTube y de todos estos medios. Yo lo he visto en la televisión, luego me he enterado de que era mormona, y es el caso de la influencer Ruby Frank y la doble vida que llevaba. ¿Tú qué conoces del caso? Si nos puedes poner en contexto, Ángel. Ruby Frank, ella junto con su esposo, que creo que se llama David, ellos crearon un canal, Eight Passengers, Eight Passengers, ocho pasajeros en español, ellos, eso fue un canal creado en el año 2015, donde ellos hablaban sobre la manera como se cría a sus hijos, ellos mostraron la manera como criaban a sus hijos, empleando técnicas de la fe, de la religión mormona, la manera como ellos enseñaban a los padres, la manera como ellos puedan educar y darle disciplina a sus respectivos hijos e hijas. Entonces, ¿cuál era el problema principal en estos videos de este canal que ya fue borrado? El punto principal fue que, las personas comenzaban a denunciar la actitud grosera con la cual Ruby, la mujer de la casa, actuaba contra los niños, la manera como ella los castigaba. Ella los castigaba, los dejaba sin comer, los paraba frente al sol, los dejaba durmiendo en el piso, los amarraba, o sea, los maltrató psicológicamente. Y ella aparentaba, físicamente también, ella aparentaba de que era una miembro de la iglesia ejemplar, junto con su esposo. ¿Qué acontece? Ella, junto con sus, ella conoció a una coach de vida, la cual pasó por más de cinco divorcios, se llamaba, que se llama Jody Hinderbrush, ella era la propietaria de un programa llamado Conexiones. Ok, esta coach, miembro de la iglesia también, ella, la asesoró a ella, para que se separara de su esposo. Ellos se separan, y ella queda con la custodia de los niños, y continuó con esta mujer, con Jody, y quedaban ambas en el canal de Conexiones, donde aconsejaban a las madres cómo tenían que criar a sus respectivos hijos, y empezaban a hablar de temas muy desagradables en el canal, sobre, por ejemplo, temas como hablar en contra de los inmigrantes, hablaban temas que no debían de hablar de la manera como se tenía que enseñar, como se tenía que disciplinar a los hijos, y ellas lo hablaban de una manera muy, 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 muy natural. Ahora, ¿cuál es el problema principal? Esta mujer, el año pasado, creo que fue en octubre, se descubre lo que ella estaba haciendo, porque ella ya había recibido denuncias por parte de la propia hija de ella, había recibido denuncias por varios usuarios, por varias personas que consumían su contenido, entonces, lamentablemente, a pesar de todas las denuncias, ella no caía, no caía, no caía, hasta que ocurrió lo que, lo ocurrió lo impensable, uno de los hijos de ella se escapó de la casa, y correo hasta la casa de un vecino, y eso creo que fue, no sé si fue en Texas, o si, creo que fue en Texas que ocurrió esto, creo, si me equivoco, me disculpa, ok, antes de que el niño escapó de la casa, fue a correr hasta la casa de un vecino, este, en esa casa, el vecino lo vio, que el niño tenía, tenía, estaba pagullado, disculpa la palabra, tenía marcas en las manos, como si lo hubieran amarrado, tenía maltrato, estaba deshidratado, tenía días sin comer, y eso generó un caos, eso generó una sensación de rabia, y inmediatamente se llamó a la policía, la policía fue, y la arrestaron a ella, y la arrestaron a Judy, porque ella estaba viviendo, parece ser que ella estaba viviendo con esta mujer, estaba en su casa, frecuentemente, fueron detenidas, fueron llevadas a juicio, y recibieron una condena por 15 años, cada una de ellas, fueron condenadas culpables, por los maltratos, de lo que le hicieron a los hijos, de lo que le hicieron a los niños, se hizo justicia, aunque las personas querían más para ella, ahora, ¿cuál es el trasfondo aquí? La iglesia hizo silencio sobre este caso, hicieron silencio, los líderes, se sabe de que los obispos le recomendaban clientes a Judy Hinderbrash, ellos le recomendaban clientes, para que ella los asesorara sobre la disciplina que ellos tenían que darle a sus hijos, o sea, ella estaba fomentando más víctimas, estaban buscando más víctimas, y muchos miembros y líderes sabían de esto, y se quedaron callados, la iglesia sabía de este caso, no dijeron nada, los líderes no dijeron nada, ahora, ven las consecuencias, ven las consecuencias del narcisismo, que es de la apariencia, porque muchos de los miembros de esa corporación viven de la apariencia, necesitan tendrías grandes, se vuelven narcisistas, se convierten en personas narcisistas, totalmente, como esta mujer, que llegó a la locura, es un trastorno de personalidad, pero ellas habrían desarrollado comportamientos narcisistas, no significa que tengan el trastorno, porque eso sí que tiene que ser diagnosticado por alguien responsable, y que las trate, pero es innegable que tenían comportamientos narcisistas, tóxicos, en suma. Exactamente, se pudo comprobar, se pudo comprobar la manera como los líderes las protegieron, porque ellas aplicaban todas las enseñanzas de la iglesia en los videos, miren como todo terminó. Los niños actualmente ellos abandonaron la religión también, abandonaron esa corporación, porque para qué van a continuar ahí. Claro, era en Utah. Exactamente. El entorno perfecto, para criar esa familia que muchos pueden ser mormones moderados, pero es un ejemplo de cómo se lleva al extremo todo esto, y nadie hace nada. Nadie hace nada, y así, como esa familia, hay muchas más que vienen de la apariencia, que no necesitan de una red social, sino que esconden el oscuro secreto. Muchos de esos líderes que tú ves, presidente de Estaca, obispos, consejeros, miembro de Sumo Consejo, aparentan que son familias perfectas, pero detrás de toda esa apariencia hay algo perturbador. Sí. perturbador. Ya para perturbador todo lo que les ha pasado a esos niños, ¿no? Exactamente. Los niños fueron las principales víctimas de todo este caso, y fue muy lamentable, muy lamentable. Yo digo, ¿dónde está la justicia? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? No la van a encontrar porque otro dato que no tengo es si ella ha sido excomulgada de la iglesia o simplemente está inactivado ni nada, porque sí se ha hecho justicia, digamos, o sea, está en la cárcel, ¿no? Se ha hecho justicia penal, pero no se ha hecho justicia eclesiástica porque sus actos en la iglesia no han tenido consecuencias, solo silencio. Solo silencio. Fíjate el caso tan delicado que así como ocurre este caso con ella, por eso es que las personas tienen que abandonar cuanto antes esta religión porque así así como ocultan este caso, ocultan a los obispos que son pedófilos, ocultan a los a los corruptos, a los ladrones, los defienden a capa y espada. Entonces, esto es inaudito, esto es inaudito de proteger a una, porque me imagino que la protección que le dan a ella es porque ella, disculpa, es porque ella me imagino que daban unas buenas cantidades o aportaban una buena cantidad de riesgo a la iglesia. Por eso es que no dicen nada. Es posible. Sí, sí, sí. Un buen activo de ingresos, ¿no? Para la iglesia, sí. Eso también es posible, sí. Y otra cosa que también me despierta la indignación, ¿no? Es cómo se fomenta tanto el egoísmo. Que hay estos casos que tanto nosotros como muchos otros canales de YouTube, tanto en inglés, en otros idiomas y en español, sacamos a la luz, denunciamos, evidenciamos, damos voz, podíamos decir. Pero en la iglesia se fomenta tanto el egoísmo, ¿no? Ese así comportamiento egosintónico, podríamos decir, que hay, o sea, los miembros a los que no les ha pasado estas cosas no desarrollan esa empatía con el prójimo. Y vas a ver los comentarios de muchos de los vídeos de este canal y de otros los que se dedican a lo mismo es, yo nunca he visto eso. A mí nunca me ha pasado esto. Yo llevo 20 años en la iglesia y nunca he visto esto. Yo llevo 50 años en la iglesia y nunca he visto esto. Yo soy mormón de cinco generaciones y nunca he visto eso. Y dice, o sea, uno, no mientas porque si te has debido enterar de alguien, si no lo has vivido tú, de alguien que haya pasado eso, no es la burbuja perfecta. Y los que se enteran, o sea, lo ocultan y si se enteran y lo sacan a la luz, dicen, no, es que es culpa de ellos, no es culpa de la iglesia. La iglesia es perfecta y los miembros no. Pero es, o sea, así de comentarios, vídeo tras vídeo, siempre. O sea, es una constante y dices, es tanto el egoísmo que no son capaces de reconocer que la iglesia fomenta estas cosas. El mismo entorno fomenta estas cosas y las esconde, ¿no? Y es que me ponen los nervios cada vez que leo. Yo estoy en la iglesia y nunca he visto yo. Es que, uno, o estás ocultando, tú eres cómplice. Tú eres cómplice. Lo que pasa es lo siguiente también, María. Muchas personas, las personas que hacen ese tipo de cosas, ellos son protegidos por los líderes de iglesia solamente porque son pagadoras de riesgo íntegro por las almas porque son personas que vienen de familias privilegiadas porque yo te apuesto, te aseguro, que una persona pobre, por ejemplo, hace tal cosa, ahí sí, de inmediato, de inmediato, de inmediato atacan a esta persona, pero como es de alto nivel no lo van a atacar como toda buena élite. porque la iglesia es una iglesia de élite, no es una iglesia, es una corporación de élite donde ellos protegen a las personas más adineradas, a las personas más privilegiadas económicamente y eso se ha visto a lo largo de los años y todavía continúa sucediendo. Sí. Y me traen mentirosos, digan que soy un mentiroso, lo que digan que soy un mentiroso es porque saben que le estoy hablando con la verdad, saben que es la pura y mera verdad. Esa corporación protege al privilegiado, protege al que tiene sus trapos sucios porque les conviene. Aquí en Venezuela, bueno, allá en Venezuela se ha visto mucho acto de corrupción y ellos que son protegidos simplemente porque pagan una buena cantidad de diezmo, gente que ha hecho cosas desagradables. Líderes, casos de obispos que fueron asesados en Venezuela porque pertenecían a un sindicato que se reunían con malandros en Venezuela. Yo mismo lo vi, vi un obispo haciendo esto y ese obispo después terminó siendo asesado. Le metieron bastante disparos a ese señor, una banda criminal contraria a la que él dirigía. entonces este tipo de cosas la iglesia lo cubre. ¿Me entiendes? Ese señor fue protegido y él lo veía como como un buen hijo de Dios, alguien ejemplar, alguien que no tenía trapos sucios, alguien que era puro. Ahí está. ¿Cómo terminó? Milopeado. Infelizmente. ¿Y te imaginas cuántos casos habrán de Jody Hildebrandt y de Ruby Frank por ahí que no se saben? Están por ahí escondidos y nadie sabe nada y llevan una vida supuestamente ejemplar, así, inmaculada, pilar de la sociedad y Adalid de la moral y de la rectitud y sin embargo no descartaría que hayan muchísimas. Voy a decir algo con responsabilidad, disculpa que te tome la palabra. Aquellas mujeres que en estos momentos están conviviendo con un maltratador, con un narcisista, un tipo que lo que hace es utilizarlas a ustedes para aparentar que son una familia feliz. Les invito a que desde ya tomen su valentía como buenas hijas de Dios y coloquen la denuncia en la policía. No esperen, no dejen la cosa en la mano del obispo porque no les va a ayudar a resolver nada. No les va a ayudar a resolver nada el problema. Van a culpar. Van a culpar. Despierten. Despierten. Otra cosa, a todas aquellas personas que en estos momentos han sido abusadas, han sido engañadas o estafadas por ese tipo de personas, despierten. Denuncien. Pueden hacerlo. Denuncien con las autoridades a este tipo de personajes que la verdad salga a la luz. Ya llegó el momento que se vaya haciendo esta realidad. ¿Ok? Sí. No, y yo también diría cuando pasa al lado contrario porque hay como tú dices hay mujeres muy manipuladoras y muy malas que no ejercerán violencia física contra sus parejas pero maltrato psicológico sí. Sí, lo hay. Y felizmente son la mayoría. ¿Por qué? Porque ya las han educado a que se comporten así. Y han generado eso que sean interesadas, ¿no? Exactamente. El caso de Ruby Frank es un caso que viene a consecuencia de esto. Ella es producto del adoctrinamiento de la manipulación en esa corporación. Eso es lo que está aconteciendo. Sí. Yo pienso que en vez de paralelamente a estar haciendo su carrera hacia el reino celestial y la exaltación o como quiera que sea, aquí en la tierra ella quería hacer una carrera de éxito así sin precedentes, ser influencer, ser famosa y lo estaba consiguiendo, ¿no? Tratando de esconder lo que estaba haciendo y lo que les estaba haciendo a sus hijos, ¿no? Y por eso ese afán de acumular likes, de acumular seguidores y hacer ya cosas de coach y, bueno, recibir esa admiración de todos los que la seguían y todo y encumbrarse como, uf, una buenísima persona y esconder, o sea, toda esa maldad que acumulaba porque hay que ser muy bajo y muy rastrero para hacerles eso a unos niños y peor aún si son tus propios hijos, o sea, si los ha parido ella, ¿no? Si son su sangre, es que eso es, hasta ese grado de ceguera y de ambición, de ambición, no se puede de ambición, de ambición, de ambición por la fama, por querer el dinero. Así como ella, así como ella, existe otra Ruby Frank, existe otra de las personas que lamentablemente esto es consecuencia del mal uso de las redes sociales. No sé si tú estás caído en cuenta que, por ejemplo, este canal másfey.org, ellos son demasiado amarillistas en ese canal, ¿ok? Ellos lo hacen todas las publicaciones que lanzan en ese canal es para para generar contenido, para ganar audiencia, ellos dicen que no monetizan, bueno, no sé si monetizarán o no, no lo sé, pero lo que quieren es generar contenido, lo que quieren es seguir manipulando, lo que quieren es seguir engañando a las personas. Así como ellos, existen los misioneros de tiempo completo, hacen lo mismo también, pues cada momento aparece un corto, aparece un anuncio, cuando aparecen estos dos misioneros sonriendo, hablando de que invitan a la iglesia, ven a la iglesia, ya vas a tener una familia, ya vas a tener amigos, ya vas a tener cosas nuevas, cuando la realidad es otra. Claro. Cuando la realidad es otra. Sí. Eso, no monetizan porque la iglesia ya les paga. Yo, por ejemplo, no los veo, ¿no? Ahora, buscando información acerca de la fecha de esto, de los misioneros de tiempo completo, vi que ellos sí tenían la información, pero no es una página ni un canal que yo suelo ver, ¿no? Digo, hablo por mí. Y si no monetizan, no les hace falta porque ya la iglesia con este, esta empresa de publicidad, o sea, esta, la subvención que les dan proviene de More Good Foundation, que es la que les paga a todos los apologistas de la iglesia, ¿no? Central de las Escrituras, Más Fe, todos estos ya monetizan por otro lado, entonces no les hace falta monetizar en YouTube, ¿no? No es como aquí, a mí, no ni monetizo ni en YouTube y no tengo iglesia que me pague, o sea, estoy ahí, vamos, como muchos otros, imagino. Pero bueno, lo que tú prestas María es un servicio a todos nosotros para que podamos hacer catarsis, para que podamos hablar. Sí, porque comentar que este canal no monetiza, si YouTube mete su publicidad, es aunque tú no pidas, no monetices, ellos te meten publicidad igual, ¿no? Si ven anuncios o cualquier cosa antes es porque YouTube mete la publicidad, pero a mí no me pagan ni un centavo y menos mal que tengo un trabajo y vivo de otra cosa, así que no hace falta. No hace falta. Es cierto. Ahora, ¿se hizo justicia con Judy y con Ruby? Bueno, se hizo justicia a nivel judicial. Penal, sí. A nivel penal se hizo justicia. A nivel eclesiástico no lo creo, ¿ok? Y no lo va a ver porque a ellos les conviene que ella siga perteneciendo a la iglesia. Les conviene. A estas alturas, esos líderes son tan responsables, que no han comunicado ni siquiera, no han lanzado un comunicado explicado, hablando sobre este tema. Eso yo lo considero una falta de respeto para esos niños, para esas víctimas. Sí. Eso es una falta de respeto. Ellos se hacen los oídos sordos, se hacen los ciegos porque no les interesa. A ellos lo único que les interesa es que la gente vaya y les pague el dinero. Eso es todo lo que ellos quieren. Exacto. Sí. Sí, sí. Y hablando de esta manipulación y de esta malignidad, lo que te decía, puede provenir tanto de hombres como de mujeres. Para un ejemplo, para un botón, está ella. Está ella. Porque se acabó divorciando, obviamente. Obviamente. porque el marido luego en el tribunal declaró que él no sabía nada y cuando se enteró, lo primero que hizo fue divorciarse y calificar esto de cruel e inhumano y no prestarle ninguna ayuda ni nada. Y es la madre de sus hijos, sí, pero es un monstruo. ¿No? Entonces... Es un monstruo. Sí, es un monstruo. Y pues nada. O sea... Es un monstruo de ángel. Sí. Pero no, 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 por supuesto. Este... Pero sí, o sea, ella... Así como ella, hay muchas. Hay muchas. Por eso yo no creo, yo ya no creo en nada, yo no creo para nada en lo que digan en esa religión porque caras vemos, corazones no sabemos. ¿Bien? O sea, es increíble. Es increíble el caso de falsedad, el caso de la magnitud de todo esto que dio la distancia que esto estuviera aconteciendo, el silencio que hubo por parte de los líderes del silencio que hubo por parte de muchas personas. Solamente los únicos canales que creo que se ha tocado este tema ha sido este canal y el canal de Mormon, creo que es Mormon Stories o Mormon... Mormon Stories, sí. Ajá, Mormon Stories, que es el podcast que se... en Estados Unidos que está allá en Utah, un canal muy bueno. Muy bueno. Me encanta ese canal porque ellos hablan de diferentes... todos los entrevistados son personas que recién están saliendo de la religión o han salido de la religión desde hace algún tiempo y han compartido experiencias, son experiencias fuertes. Sí. Son experiencias... Exacto. Y ellos, junto con este canal, estamos dando la... se está dando la lucha y se está ayudando a las personas a concientizarse o abrir los ojos para que ya puedan salir de allí y puedan ser libres literalmente y puedan tener una vida tranquila. Exacto. Sí, sí. Sí, no. Yo la verdad tengo que agradecer mucho a Mormon Stories porque muchas historias determinantes, ¿no? Que incluso han empujado a la misma iglesia a hacer cambios en su estructura y en sus políticas han sido por historias que han salido, experiencias que han salido en Mormon Stories. Así que, pues sí, ha aportado. Esto sirve, te das cuenta que esto sirve, que la presión, que la evidencia, o sea, que la visibilidad que le ponemos a esto sirve, ¿no? Así que... Sí, sirve. O sea, no es en vano todo esto que hacemos. No es en vano. No, no es en vano. No es en vano y nunca será en vano. Eso. Nuevamente, quiero dar un mensaje para todas aquellas personas. miembros de la iglesia que van a opinar sus comentarios. Ustedes son líderes de comentarios que ustedes quieran, ¿ok? Pero las personas que ya no son miembros, los miembros menos activos también tienen su derecho a replicar. Opinamos. Solamente les pido, por favor, que respeten. Que respeten. ¿Ok? Porque se está tratando aquí de respetar también su ideología, su religión, y, por favor, pedimos eso. ¿Ok? Sí, sí. Pedimos eso. Yo también digo, y si no respetan, se retratan ellos solos. O sea, no va contra nosotros, ¿no? Lo único que hacen es evidenciar lo que tienen dentro. Como dice la escritura, la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y ellos se retratan. O sea, piensan que al decir o condenar o insultar o juzgar, como suelen hacer, están dando lecciones y todo y no están haciendo más que mostrarnos lo que tienen dentro de sí mismos. Yo lo veo así, por lo menos, y no me doy por aludida. Lo que sí es algo recurrente que pasa y que sí me molesta son las directrices que quieren dar. Deja de hacer esto. No hagas. Dedícate a otra cosa. Suficiente hemos tenido con la iglesia para que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, qué tenemos que decir y todo para que vengan a un canal ex-mormón a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, lo que tenemos que decir. Ya no estamos en la iglesia. O sea, esto es un espacio diferente. Y a los que dan su testimonio, o sea, tienen su iglesia, tienen su capilla donde pueden ir todos los domingos. Háganlo ahí. Ahí sí se los espera. Este es un atril virtual donde nosotros nos subimos a nuestro atril virtual a decir nuestras experiencias y todo desde el otro lado de la valla, desde nuestra posición como ex-mormones. Y ya suficiente lo que te digan. O sea, es que no vamos. Yo por lo menos no voy a ninguna capilla a subirme ahí y a decirles, diga, deberían hacer esto o esto o no vengan más. No, no me asomo a ninguna capilla porque yo tengo mi espacio. Los ex-mormones tenemos nuestros espacios. En este espacio son bienvenidos todos y ellos tienen el suyo acondicionado con su silla, con su atril de maderita, con su iluminación, con sus líderes ahí atrás, con el público delante. No es suficiente. No es suficiente ya con eso que tienen que venir aquí a darnos lecciones así de moral o decir, yo nunca he visto esto. Yo no... Es que es, vamos, el colmo. O sea, es acaparar, ¿no? Y piensan que están defendiendo la iglesia y no, o sea, están dando mala imagen y se están viendo como entrometidos, la verdad, porque eso es lo que hacen. Así que... Están como entrometidos, ¿verdad? Y como tontos a la final porque están defendiendo lo indefendible. Oye, si estás viendo que hay un caso de una persona, de un personaje como Rudy Frank, de otro caso que ha sido también un caso fuerte y sonado y te vas a continuar defendiendo a estos líderes. O sea, hay una palabra muy fuerte para eso que empieza por C y termina en N. ¿Verdad? Pues, no la voy a decir aquí por respeto, pero es lo que, es una palabra, es prácticamente un insulto. ¿Ves? Es cuando una persona sabe que está aconteciendo algo malo y se queda, se queda ahí parado como si no hay y permite que continúe lo que continúe sucediendo y no hace nada, no resuelve y se queda ahí por amor. Sí. O sea. Eso no es amor, es sumisión. Sí. Eso es el, disculpen la palabra, pero eso es el bien. Sí. Tonto. Sí. Sí, bueno, no sé, yo creo, o sea, es por usar una expresión, pienso que el poder de la manipulación también es muy grande porque si hemos creído en eso y hemos pasado por tontos también algo de tiempo, es también porque ellos hacen muy bien su trabajo. Sí. Ganarse y volver a las personas y de atontarnos a ese extremo y de vivir tontos muchos años hasta que te haces, haces el click, atascabos y dices, no, no, aquí hay algo que no está bien. Esto era mentira, esto otro era mentira, esto de aquí era también mentira, entonces, ¿dónde he estado? Y reúnes la suficientemente valentía y dices, bueno, me voy y te vas. Y el que queda ahí dentro o tiene intereses o está con un lavado de cerebro exquisito que está ahí metido, que está enseguecido a propósito, lavado de cerebro y se queda ahí porque simplemente no ve las cosas, está atontado, está atontado y otros porque saben la verdad y están ahí y están ahí porque les conviene y esos son los peores. Con eso, con esos personajes hay que tener mucho cuidado porque ellos son como, ellos son otro Rubí Frank más, ¿ok? Esos son peligrosos, ellos no les interesa, ellos son los que saben que están haciendo mal, ellos saben el detrás de cámara de esa corporación, saben que es una corporación y aún están allí. Sí. Que son los más peligrosos. Sí. Con eso es miserable porque si lo son, eso no los podemos defender. Yo no puedo te dar a favor de un líder. Hay una pequeña fracción de esos que saben que también, y yo diría que son tan ingenuos que quieren cambiar la iglesia por dentro. Existen también. Sí, pero es ser muy ingenuo porque también tarde o temprano, a la larga se acaban marchando porque no funciona, pero también he conocido de ese tipo de miembros de la iglesia que saben que todo y dicen, bueno, a ver si yo les procuro hacer entrar de razón, en razón, pero actuando dentro, claro, es muy difícil las probabilidades de que eso funcione. Así que bueno, hay de esa pequeña fracción los valientes que dicen, bueno, yo lo he intentado, no ha funcionado, adiós muy buenas, hasta luego y hasta nunca. O sea, y ya está. Sí, exactamente. Es la mitad de todo esto. Luchar para que se cambie todo ese sistema es como nadar contra la corriente. Sí. Es por eso es mejor retirarse, es mejor retirarse, es mejor retirarse, claro. La justicia es lenta, pero llega. tarde o temprano, tarde o temprano, ya comenzaron a salir los trapos sucios al sol, ¿ok? Ya las personas están abriendo los ojos, cada día salen más personas que se están quitando la venda, están abandonando esta corporación, están viviendo su vida, están autodesarrollándose, están elevando su potencial, ¿ok? Y ellos ya están despiertos. Sí. ¿Ok? Ya están despiertos. Es lo más interesante de todo esto. Sí. Y todo el tema de esa corporación, así como muchas otras cosas, caen. Caen, así de simple. Sí, sí. Ahí se aplica eso de que torres más altas han caído y es verdad. Esto, agradezco internet, la verdad. Bendito internet que desde el 2009, 10, 11, digamos que han empezado a salir estas plataformas primero en inglés y ya luego en español que esto ha crecido exponencialmente a nuestro favor, que es al favor de la verdad, porque es el único interés que se tiene es evidenciar estas verdades, estas realidades, ¿no? por más duras que sean, pero es que se tienen que saber. Es que se tiene que saber, se tiene que saber. Ángel, te agradezco un montón otra vez la sugerencia por los temas, la participación y todo. Ya sabes que si se te ocurre otra cosa, aquí estamos y bueno, a seguir sacando más historias que sé que les van a poner al día todos de todo lo que está pasando en, de este lado de la valla, como decimos, de que es fuera de la iglesia y que no está de más que lo sepa. Ok, perfecto. Gracias a ti por invitarme, por la mala oportunidad de conversar sobre este tema porque yo sentía que este era un tema que se había dejado en el olvido. Ok, me percatí que muchos canales no conversaron nada sobre este tema y no podemos ser livianos. No podemos ser livianos. Yo, yo sabes que algo que a mí me da tristeza es que yo veo muchos ex mormones que son livianos. Ok, que son, que son frágiles. Ok, muchos, sí, entiendo. No es llamar tampoco al odio porque son personas, no podemos odiar a una persona porque es diferente a nosotros. no podemos hacerlo. Claro. Pero podemos ayudar a otros a que se quiten esa venda de una vez. Podemos ayudarle y podemos compartir nuestras, podemos compartir tanto nuestras experiencias y denunciar lo que está mal. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Hay temas que hay que tocar, temas que son muy serios, temas que son delicados. Por ejemplo, ese tema, ese tema de Ruby Frank se estaba, se estaba en el canal de Horror History, ellos estaban llevándole la secuencia a todo este caso. ¿Ves? Y yo me percaté, pero ¿por qué no en Latinoamérica no se estaba tocando este tema? ¿Por qué habían otros canales que no eran canales de X-Morbones que no estaban hablando de esto? Y era porque no se le estaba tomando en consideración. ¿Ok? No se le estaba tomando en consideración. Yo entiendo, tal vez muchas personas, cada quien es dueño de su canal, cada quien decide qué material que el contenido incluye. Me disculpan. Entonces, es un llamado a la reflexión. Sí. Estos casos que son delicados de abusos, tenemos que tratarlo. Los ex-mormones, recuerden todos, somos una comunidad también. No somos una religión, pero somos una gran comunidad de ex-mormones, millones de ex-mormones que existimos. Entonces, entre todos, hay que correr la voz y ayudar a que otros también sepan de estas cosas para que no vayan a cometer el error que nosotros cometimos de entrar en esta secta, en esta corporación. Por favor. Entonces, hagamos un llamado de atención, un llamado a la conciencia y, por favor, no nos quedemos callados porque cuando nos quedamos callados también somos cómplices. Cuando somos lidianos somos cómplices también. Así yo lo veo. Somos cómplices también. A mí yo la verdad no me da tiempo para abarcar todo. Uno porque tengo una vida aparte, pero otro porque hay tantas cosas y por este lado también para que se dé más voz a la comunidad hispana, latina, como le quieran llamar, ¿no? Por eso, de hacer más contenido en español y porque el público, más que nada, de este canal suele desarrollar más empatía con las historias que salen con alguien que te sientes más identificado que habla tu idioma, ¿no? Por eso, este caso de Ruby Frank le ha dado voz Mormon Stories y yo creo que sí todos los canales de habla inglesa, pero de habla española no, creo que no, no he visto, por lo menos, ¿no? No he visto. Y también por este lado, por los hispanohablantes, hay muchos casos tremendos, ¿no? Que también están olvidados, o sea, ellos no toman en cuenta, por ejemplo, Mormon Stories y no es por desmerecer ni nada, se ha dado visibilidad a Archuleta, por esto que se ha ido de la iglesia y toda su historia, pero es lo más acercado a la comunidad hispana, pero de nuestros casos no saben nada. No saben nada. Por este lado, por este lado, está bien dar visibilidad a los casos y hay graves, gravísimos. Yo tengo, bueno, una lista detrás mío de videos por editar y que hay cosas tremendas que han pasado en Hispanoamérica, tremendas, tremendas, que poco a poco pues las voy sacando como es este, este caso con lo que estamos hablando hoy, pero cosas así tremendas. Bueno, esperemos algún día ver esos casos. Esperemos, esperemos que podamos verlo y podamos compartir nuestro trabajo. Eso, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ángel, y nos estamos viendo la próxima. Y a vosotros, los mormones, hasta el próximo domingo. Un saludo. Chao. Chao.